Hola, soy Yutin. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Pues no sé si habéis visto esta foto. Es una noticia que salió hace unas semanas. Un colegio en Zhejiang, China. Los alumnos están usando esta máquina en la cabeza para ver si están atentos en las clases, para ver el movimiento de su cerebro. Pues los profesores pueden ver las análisis y también van a mandarlo a los padres. El colegio dice que los alumnos ya llevan casi un año usándolo y las clases han mejorado mucho porque los alumnos están más atentos. Pero también reciben muchas críticas. Mucha gente dice que esto es un Black Mirror de vida real en China. Y mucha gente dice que los profesores también necesitan uno de esto para ver si están atentos en las clases. Menos mal que después de recibir tantas críticas, el colegio ya decidió quitar esta máquina. Como antes, ya hice un vídeo sobre la educación en China. Pues hoy en este vídeo quiero hablar sobre la educación básica en China en otros aspectos. La educación básica en los colegios públicos en China es gratis. Pero aún así los padres pagan muchísimo dinero para tutorías después de las clases. Tutorías para mejorar las notas de su niño, de matemática, de inglés, etc. También tiene muchas clases de hobby, los hobbies que piensan los padres que le gusten los niños. Por ejemplo, clases de piano, clases de baile, clases de tenis, etc. Una amiga mía da clases de inglés por internet y me dijo que muchas veces a las 9 por la noche tiene clases con los niños. Y ve que muchas veces los niños casi duermen en sus clases. Pero no digo que sus clases están mal, pero a las 9 por la noche. Yo cuando era pequeña a las 9 ya estaba en la cama, durmiendo. Sé que ahora hay mucha competencia en la sociedad, en cualquier sitio del mundo, pero creo que muchas veces los padres han olvidado que los niños cuando son pequeños lo que necesitan más es jugar como niños. En China, desde muy antiguo, tenemos una frase para describir el trabajo que hacen los profesores, que es 教宿员人 significa enseñar y educar. Pero ahora muchas veces los profesores ya no educan. ¿Por qué? No es porque los profesores no quieran educar, es porque tienen miedo. Por ejemplo, un alumno se comporta mal en la clase y el profesor le echa una bronca. Y cuando vuelve a casa, exagera las cosas con sus padres. Ah, mamá, me ha hecho la bronca, bla, bla, bla. O sea, el día siguiente los padres van al colegio, se enfadan, se enfadan con el colegio, se enfadan con el profesor y luego el colegio tiene estrés y al final por el estrés tiene que despedir al profesor. Es muy importante el papel del profesor en el colegio, pero si la consecuencia es perder su trabajo, ¿por qué necesita arriesgarse de esto? Es muy importante salvar a un niño, pero también es muy importante que los padres cooperan con los colegios, con los profesores. Ahora bien, voy a hablar otro punto de la educación en China, que es colegio internacional. Hace unos 10 años en China ha crecido muchísimos colegios internacional o un departamento internacional dentro de un colegio público. ¿Qué es un colegio internacional? Pues normalmente un colegio internacional no usa el sistema de educación en China, usa un sistema de educación de Estados Unidos o en Gran Terra, digamos un sistema de educación más avanzado. Tiene profesores extranjeros, tiene un ambiente totalmente en inglés, también tiene muchas opciones para aprender, aprender otros idiomas, aprender diseñar un programa, también muchas veces en vacaciones de verano, invierno. El colegio también organiza un campamento en otros países, así que los niños desde pequeños ya pueden conocer muchas culturas, pueden interactuar con otros alumnos de otros países. Dice que este tipo de educación puede aumentar su imaginación, su creatividad, también tener un pensamiento crítico. Normalmente los alumnos de estos colegios después de graduarse ya van a estudiar en las universidades mejores del mundo. Para terminar, quiero decir que no importa si vienes de una familia pobre o una familia rica, no deja de estudiar. La educación es la manera para cambiar tu vida. ¡Ánimo! ¡Adiós, Momota! ¡Adiós, Momota! ¡Adiós, Momota!